Javier Taboada se enfrenta hoy en este día de Roma, en la sexta, a Valter Procenta. Como lo estás viendo a través de la pantalla de circuitotenis.com y esta es la cancha número 4 del abierto. Jornada más que interesante, muy fresca, pero hermoso para bajar el tenis con un solcito que reconforta a todos los que amamos este deporte. Gran pilota de Taboada. Gran defensa, pero no llegó. 30 iguales. El servicio de Rosenthal en el fondo de la cancha. El sol tal vez le molesta un poco, el pique no le ayudó. Y Taboada tiene su oportunidad para quebrar a Rosenthal. Si te gusta la rodada. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena bola. ¡Vamos! Llenamente adentro. Por bastante. Javier la dejó pensando que se iba. En un ida y vuelta constante la bola pasa de manera oportuna. Buena definición de Javier, para meter una vez más una chance de equivale. Se le va la pelota a 40 iguales, ensucia esa devolución, Javier espera que pique. De vuelta en igualdad, un game, trabajo, trabajo y trabajo, un game de mucho trabajo. Ahora la chance es de vuelta. Va ahí. Va a buscar, a buscar, a buscar. Necesita eso, buscárselo si no. Se le va a ser difícil, 40 iguales. Que punto eh, trabajado el asunto porque no termina más. De vuelta ataguada la chance de quiebre. No quiere ser eh. Bueno, vas a enterarte como desenlaza este partido, como se termina en circuitotanis.com. No dejes de mirar. Este partido de Roma en la Sexta. Y fíjate que pasa en la Sexta. Y fíjate que pasa en la Sexta. Y fíjate que pasa en la Sexta.